¿Y el CONICET? Que quede en mano del sector privado. Uy, vas a tener un despelote. ¿El CONICET en mano del sector privado? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación... No se nota. Hoy hay un abrazo simbólico al CONICET que convocamos entre becarios, investigadores, personal de apoyo del CONICET y este instituto de la ciencia. De CONICET han salido profesionales que luego pisan fuerte en el exterior, en universidades del primer mundo. Fuertes estudios pioneros y relevantes en lo que es epidemiología de insectos, como es el Chagas. Investigaciones dedicadas también al desarrollo de nuestra salud, como pueden ser las primeras vacunas de COVID que fueron elaboradas en este país. También tenemos una fuerte sinergia con derechos humanos. A partir de la lucha por los derechos humanos de las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo, acá en Argentina, se desarrolló, junto con colaboradores de Estados Unidos, el índice de abuelitud, que es la forma de determinar el parentesco entre una persona y sus abuelos sin la presencia de sus padres, por ejemplo, cuando los padres fueron desaparecidos por una dictadura, lo cual conllevó a la restitución de la identidad de más de 120 nietos en Argentina. Por supuesto que no somos niños vivos. Somos trabajadores precarizados, con sueldos apenas por encima de la canasta de pobreza. Eso es lo que somos. Ayer veía un dato de que el 49% de las ganancias empresarias vienen de recursos del Estado. Bueno, el tema de ahí hay una excursión de hacia dónde va la plata del Estado. Digo, lo mismo está diciendo respecto de, no sé, el Ministerio de Mujeres, del Ministerio de Trabajo, de los recortes. Dice, no, no hay plata para financiar eso, pero hay plata, por ejemplo, para seguir subsidiando a los grandes empresarios, la producción de los modelos, de las políticas extractivistas, etc. Lo cierto es que el presupuesto de la ciencia en Argentina en general es bastante bajo. Es menos de la mitad del 1% del presupuesto nacional. Es bajo incluso comparado con otros países. Más cara es la ignorancia y también es destacable todo esto, lo mucho que hemos logrado con el poco presupuesto que tenemos.